Me queriendo ser un tipo divertido que sabe aprender A ser mejor, a dar amor A ver la fantasía que provoca el sol Vestir de tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos restas Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro La risa en vos, la calma en mí Me casó de una noche que no tuvo fin Agradecer, crecer feliz Pintarte mil colores otro día gris Vestir de tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos restas Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos restas Todo el día sube para descubrir Todo es un milagro Tanta poesía de amar Y yo sin saber recordar Al mundo en el segundo más fugaz Donde el de enamorar soy capaz Nos acompaña ahí